... Equipos del Sarre y de España contienden en un encuentro de esgrima celebrado en el Salón del Círculo de la Unión Mercantil de Madrid. En las tiradas con sable intervienen por el Sarre, Rau, Bach, Salval y Adán y por España, Martínez, De Diego, Bautista y Patiño. Cada ejercicio requiere una técnica específica en las acometidas, los asaltos y los retrocesos, que se suceden con rapidez. Para acertar con el golpe decisivo es preciso dominar los nervios y actuar con agilidad. El español Testor obtuvo cuatro victorias en los cuatro asaltos de espada y tres de Diego con el sable. Pero el triunfo final en las dos armas le correspondió al equipo extranjero, más acostumbrado a estos torneos y con un buen hábito de las tiradas definitivas. La entrega de premios efectúa a presencia del jefe de federaciones de la Delegación Nacional de Deportes. La entrega de premios efectúa a presencia del jefe de federaciones de la Delegación Nacional de Deportes. La entrega de premios efectúa a presencia del jefe de federaciones de la Delegación Nacional de Deportes.